Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo vender nuestras criptomonedas dentro de la plataforma de Binance para retirar nuestras ganancias y poder ingresar nuestro dinero, nuestro capital en nuestro banco, en muy breves pasos, os voy a enseñar a hacerlo de la manera más fácil y sencilla para que todo el mundo lo entienda. En este caso, os voy a enseñar a hacerlo desde el dispositivo móvil para poder retirar nuestro capital siempre que queramos, ya que normalmente nosotros tenemos un teléfono móvil encima y por eso nosotros podremos retirar este dinero siempre que queramos con este método que os voy a enseñar. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí una lista de reproducción que he hecho personalmente en la que enseñé a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece en función de tu acepción al riesgo para poder sacar una rentabilidad invirtiendo tus criptomonedas en estos productos. Así que échale un vistazo una vez acabes este video. Sin más dilatación, vamos con la intro de toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso, lo primero que necesitamos, como es obvio, es tener la aplicación de en el dispositivo. Aquí la tengo yo en el menú de abajo, pero si no la tienes, te la descargas ipso facto, ¿vale? Yo la voy a abrir directamente y en este caso nos sale esta pantalla por defecto. Para entender primero el proceso de retirar nuestros beneficios y de vender nuestras criptomonedas, tenemos que entender que vamos a realizar dos pasos. El primero va a ser convertir todas nuestras criptomonedas a una moneda nacional que se pueda retirar porque tenemos que tener en cuenta que nosotros en nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, no podemos meter ni Bitcoin, ni Ethereum, ni ni Cardano, no podemos meter criptomonedas, y nosotros vamos a tener que meter monedas nacionales, como puede ser dólares, si vives en Estados Unidos, como puede ser libras esterlinas, si vives en Inglaterra y tienes una cuenta bancaria inglesa, o euros, pues, en mi caso, que yo vivo en España, pues, tengo que hacerlo en euros, ¿vale? Y esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, pasar todas las criptomonedas que queramos retirar a la moneda nacional que queremos incluir en nuestro banco. Os voy a dejar aquí arriba en las tarjetas un video tutorial para que aprendáis a hacerlo desde el ordenador, pero en este caso es muy simple. Nosotros podemos irnos a la parte de y en la parte de arriba a la izquierda nos da la opción de convertir. En convertir, nosotros podremos intercambiar las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin a otro tipo de criptomonedas, como pues el Ethereum, el BNB, y aquí, de hecho, que nos aparece el euro, si filtramos, podemos buscar, podemos poner euro, y nos sale el euro, si queremos pasarlo a euros, a ver si está el dólar, por ejemplo, vamos a probar USD, pues bueno, nos aparece el CESER, nos aparece el Binance USD, no nos aparece el USD como tal, pero bueno, sí que nos aparece el euro, que es una moneda nacional, ¿vale? En este caso, a mí me serviría para pasar el Bitcoin a euro. Evidentemente, si, por ejemplo, queremos pasar otra criptomoneda, vamos a imaginar que nosotros queremos pasar, pues yo que sé, en vez de Bitcoin, vamos a poner que queremos pasar eh Ripple, vamos a ver a qué opciones nos da para pasar. En este caso, no nos aparece el euro para poder intercambiar el Ripple, y por eso también os voy a enseñar otro método. Este es el método más fácil, el método más simple para convertir las criptomonedas, y no hay ninguna comisión asociada. También te voy a dejar aquí arriba un tutorial informativo sobre las comisiones, aquí arriba a la derecha, para que aprendas a reducirlas al máximo posible. Como iba explicando, este método no tiene ninguna comisión asociada, pero os voy a explicar el método que es un método que básicamente funciona para intercambiar todas las criptomonedas, que es el método de mercados. Nosotros aquí podremos intercambiar las monedas que nosotros queramos. Vamos a poner, por ejemplo, el vamos a poner, por ejemplo, el Ripple, aquí arriba en el buscador, XRP, y vamos a ver un montón de intercambios, ¿vale? En este caso, bueno, encontramos el Ripple euro, que lo encontramos aquí abajo, no sé si os habéis fijado, le voy a hacer clic, y nosotros en este caso, sí, por ejemplo, queremos pasar el Ripple a euro, lo que tendremos que hacer será vender el Ripple para transformarlo a euro, ¿vale? Pues si así es simple, le damos a vender, ponemos un tipo de orden que es una orden a mercado en tiempo real, que si nosotros le damos a vender, pues estaríamos vendiéndolo ahora mismo, elegimos la cantidad de Ripple, si queremos vender el cien por cien de Ripple, pues lo vendemos, le damos a vender XRP, y ya habríamos transformado nuestro Ripple a euro, ¿vale? Esto es un caso muy práctico, únicamente del Ripple, pero también hay casos en los que, por ejemplo, no vamos a encontrar intercambios con el euro, imaginad que nosotros, pues yo que sé, tenemos la criptomoneda de que es un token derivado de Polkadot, ¿vale? De la familia Polkadot, y en este caso, que tiene el siglo LIT, pues lo encontramos intercambios con el Bitcoin, con el y con el es decir, que por ejemplo, en este caso, no lo encontramos con el euro, y no podríamos transformarlo a una moneda nacional directamente, y vosotros estaréis preguntándoos, ¿qué puedo hacer en este caso? Bien, pues, en este caso, lo que haríamos sería pasar todas las criptomonedas, que ya no se pueden transformar a euro, a Bitcoin, y desde Bitcoin, la transformamos a euro, desde la parte de convertir que os he enseñado antes, que no hay ninguna comisión asociada. Espero que esto quede muy claro, y si tienes alguna duda, te recomiendo que lo dejes en los comentarios para poder resolvértelas e interactuar con los otros suscriptores o personas que estén viendo este vídeo. La idea, como os he comentado, es pasarlo todo a la moneda nacional, y podemos hacerlo, por un lado, convirtiendo, y por otro lado, en el mercado, ¿vale? Filtrando por las monedas. En este caso, también podríamos haber hecho un filtro de euro para ver qué intercambios hay disponibles, por ejemplo, euro, euro, dogecoin, euro, BNB, ¿vale? En fin, hay un montón de posibilidades para poder intercambiar las criptomonedas. Suscríbete, tigre, suscríbete inmediatamente, si te está sirviendo, carajo. Una vez tenemos todas las criptomonedas convertidas a la moneda nacional, vamos a comprobar que nosotros tenemos la moneda nacional en nuestra cartera, y que no nos hemos dejado absolutamente nada, y que no nos hemos dejado nada pendiente. Para eso, nos vamos a ir a la parte de billetera que tenemos en el menú de abajo, pues, a la derecha, y nos vamos a ir a la billetera spot, que podemos elegirla en el menú de arriba, vamos a spot, y en este caso, bueno, voy a descensurarlo, porque no tengo ninguna cantidad que sea desorbitada, pero bueno, tengo cinco dólares, y en este caso, nosotros veremos la opción de depositar, que no es lo que queremos, nos da la opción de retirar, que sí que queremos, y nos da la opción de transferir. En este caso, nosotros vamos a retirar, ya que transferir se utiliza únicamente para transferir de billetera, por ejemplo, de la spot a la billetera de futuros, de la de futuros a la billetera de etcétera, ¿vale? Nosotros no queremos transferir, queremos retirar, para eso vamos a darle a retirar, y en este caso, te da la opción de retirar criptomonedas, que no es lo que nosotros queremos, porque para retirar criptomonedas, tendría que ser a una nosotros no vamos a retirar criptomonedas, vamos a retirar fiat, que en este caso, el fiat, como os he comentado, es el euro, el etcétera, y esto es muy importante, aquí nosotros, en caso de que tengamos euro, dólar, o lo que sea, nos aparecerá una lista de monedas, en función de la que nosotros tengamos. De hecho, mirad, acabo de convertir unos pocos BNBs a euro, para el ejemplo que me viene perfecto, entonces, ahora que ya en fiat tengo la cantidad de euros, lo que voy a hacer es cogerlo, seleccionarlo, y como veis, me me redirecciona a otra página y me dice, selecciona un método de pago, moneda, euro, y aquí te dice, transferencia bancaria, cero coma ocho euros de comisión, luego te dice que puedes hacerlo también por tarjeta bancaria, visa, yo en este caso siempre lo hago por transferencia, ya que la comisión es menor, y es una comisión fija de cero punto ocho euros, de la otra manera es un uno por ciento, ¿vale? Nosotros aquí podemos introducir la cantidad, bueno, en este caso, yo recomiendo seleccionar, como he dicho, la transferencia bancaria, aquí te dice que introduzcamos la cantidad, podemos hacerlo de catorce euros, y dice, la cantidad debe estar entre tres y cincuenta mil, te dice que la comisión de transacción son cero coma ochenta euros, y dice, tú recibirás trece coma cincuenta y seis, este servicio es compatible con al utilizar, tatata, no retires otros o plataformas de pago como transferwise, le damos a continuar, y aquí te dice, vale, la cuenta del destinatario debe pertenecer a, tatata, este es mi nombre, y te dice, IVAN del receptor, aquí nosotros tenemos que poner el IVAN del receptor, que es el IVAN de nuestra cuenta española, y te dice que si queremos guardarlo para el próximo retiro. Una vez hayamos introducido el IVAN, que yo no lo voy a introducir porque no me interesa retirarlo ahora mismo, confirmamos el retiro y ya está. Y antes de hacerlo, quiero hacer un paréntesis antes de que hagáis vuestro retiro, y es que ahora mismo en España, por ejemplo, se están encontrando muchos problemas con que se está retirando a cuentas bancarias convencionales, como puede ser el Santander, el BBVA, Bankia, etcétera, que están rechazando los pagos. Y esto presenta un problema. Yo hice un tutorial hace poco sobre un neobanco digital llamado N veintiséis, os lo dejo aquí arriba en las tarjetas para que le echéis un vistazo, que no nos va a dar esta serie de problemas, que es un banco muy flexible, y que va a aceptar, por un lado, hacer transferencias a sin que nos cobren comisiones, y por otro lado, va a aceptar los reembolsos de y por eso siempre recomiendo utilizar el de vuestra cuenta del banco N veintiséis, para hacerlo todo de manera mucho más segura y más controlada. Bien, Tigres, pues hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.